Sí, tipo, son 10 wins, algo así, no es nada, pero como 10-11 wins, pero estoy medio... medio quemadito, honestamente. Voy a jugar la cabeza de Manamune a eso, hay que tener la fina para el otro parche. Revive a Tepic. Le gofiero en la cuba demasiado, tipo, le gofiero en el... tipo, el multiplayer de AD a la cuba un montón. En la evolución más aún. Vas a Manamune y ya tiene, básicamente. El Robin Minion en plata, amigo. Quiero matar. Un montón, eso. Ataca, ataca. Ahí lo recuperé en el First Strike. Quiero invadir mi... no, claro. Voy a pushar aquí. No sé cómo. No sé cómo, todavía no es de acá. El Shinza más lento de la historia de la humanidad. Y tenía Wards encima. No sé cómo. Lo sacé a pasar a mi perro y volví y me comí como 5 de 5 galletas de avena. ¿Qué? ¿Más lleno? Y que me muero, amigo. Estoy cansado y comí demasiado. Me voy a morir, bueno. A ver, sabían que estaba ahí, chicos. Sabían que estaba ahí. Sí, le contendió el invade igual este. O sea, le hizo... ¿Qué hizo? No sé qué le hizo. ¿Esto no te la quedó? No vienen estos dos. No, no, no. No nos pasemos. No, no, no. No nos pasemos. Esto es Caixa... Caixa Manamone. Eh... Ludens. Y después... Eh... ¿Cómo se llama? Escribe todo, amigo. Pobre tipo. Lo mato, creo, ¿no? Tengo uno de los pings off-screen. Esto. Esto lo odio, esto lo odio. Esto lo odio. Vale, no? Me químico hasta recorrendo, ¿o? Jajaja. Es complicado, ¿eh? Ok ¿Qué que hace? Está como queriendo frisear pero no sé Están ganando todos los mínimos Menos mal no saco 6 Menos mal no saco 6 Si no me veía rematado Uy este Este se calenta creo Ahí Maté a los dos ¿no? Igual me nocturn Mátalo ¿Dónde va? Nocturn Tenía que flashear la E El morde y no pasaba nada Literal ¿Ahora está donde se? Esta cuenta es como de lo plata Si no me equivoco es como eso Lo de partida Uy eso me pegó Me morí bueno Ay Ay el tipo no sabe que me mataba Si me puse el Titch Claro lo voy a respamear aquí Obvio Voy a aplicar la que estoy haciendo El mierda Todos los juegos Ah soy streamer No chicos Ayúdenme Soy un novato Tengo que aplicar el Tengo que aplicar el modo content ahora Usé el Twitch top Lo estuve pensando Tengo ganas de jugar Alguna cosa así como roaming Tipo un Twitch Una Hanna Una Hanna Así Algo Agarra tierra Creo que tengo a Vayne Tengo ADC en esta cuenta Así que puede que tenga a Vayne Tengo que raízar Tengo ganas de practicar Champions Rango Estoy jugando demasiadas melees Tengo que volver a mis raíces Tengo que volver a jugar Todos los rangos del juego Estos minions Tengo que ver acá Igual tengo mi team ya Estos morphs creo que es como de lo plata O sea Hasta donde sea Es como de lo plata Ahora lo mucho No debería ser muy alta Porque esta la usaba a jugar duo En alguien Hace como 20 años Que no Éramos más malos los dos Creo que la sub puede ser igual Tendrón y que también Voy a subir esta cuenta Como hasta master o algo así Yo creo Y después vuelvo a la main Porque quiero descansar un par de días Tipo todavía quedan como 30 días de season O sea bueno Split Así que Quiero como descansar un poquito Porque estoy muy quemado O sea literalmente no paro de perder Tipo independiente de lo que piqué De lo que haga Me cagan trolleando Así que Vamos a chitear un poco Creo que el 9 tengo ya la mejor ¿no? Sí o sea Claro Entre las queues de media hora Porque me maché con 3 masters Y me la recorran Es como no sé Sabes que el cancel de animación este No me sale ahora Tipo el cancel me salía más fácil con ping Porque la jugada de NNA esta Tipo sin ping no sé hacerlo Por muy disturbio que suene ¿Qué hace el chingzado? Hermano ¿Qué haces? ¿Bien? 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 Ahí va el ojo del gran tanque Y va el poderoso Aunque no le parezca Tengo ganas de jugar así como Puros ADC Vale en esta cuenta Como el full esquizo ¿Pero qué hacen? Chicos ¿Qué me está farmando? ¿Por qué está farmando la wave El chingzado hermano? ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Ay se va a re agarrar de eso Ahí ya voy Ahí ya lo mató creo Aquí el morde Ah bro No 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 Eso fue un montón Eso fue un montón Eso fue un montón amigo Ni lo vi bajar Pero asumí que estaba ahí Perdí 4 seguidas Y fueron así como Todas jugué bien O sea lo mucho Habré jugado Tipo de las últimas 20 Habré perdido como 12 Y Tipo Habré jugado mal en 3 Objetivamente hablando Así como que me merezca perder Así que vamos a Vamos a chequear un poco Con la main Porque está Demasiado Demasiado esquizo Las kills Últimamente O me echa gente master Que no sabe jugar LOL Y es como No sé Con media hora de queue Para que me tire un master Sin LP 500 games Y que me tipee encima Es como Dale No sé La corren y tipean Eso es lo que me frustra Si tipo La que salí 20-0 El Twitch se empezó a suicidar Y el jungla que era master Me empezó a tipear a mi Y me dijo Oh perdiste el Baron Porque El tipo agarró Se mató Cuando ibas a poner al Nashor Y me echó la culpa a mi Droll Si Evald si hubiera subido Top 1 En esa partida de Kragas Hubiera sido muy feliz Porque no Podría haber dejado De jugar en esa planta Antes Pero bueno Si ese tipo El disaster Si me la recorrió Y me Y me tipeó Todo el juego No sé Es re frustrante Que tipeen tanto No le pegó A esa rele Marigro Uff Arco escudo O sea Lo haría por el chiste Pero Con esta build Tengo que seguir Un ítem específico Si no No va nada Básicamente Tristemente Gente Por favor Active Ay Bueno Voy La gente no activa Champions only Amigo Que paja ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos aquí? No menos Me pegué 2 1 No Me stunió No 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 Lo mataba Me stunió justo Voy a pushar esto Me stunió justo A la tarde Yo creo que viveo Al cosa ese ¿No? Al Jhin Si viene No Al Jhin Le pegué Va de accidente Esa iba Para el Yasuo Pero soy malo ¿Viste? Se levanta Esa un poquito No es que todavía No tengo la mejora De la Luega Si la tuviera Ahí los mato todos Me faltan Me faltan Como Nada AP Ah Me te pego Atrás del mod ¿Ves? 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 Me comí una trampa De la cosa El Jhin Y muerto Había una trampa Del Yasuo O sea Del Jhin Ahí toda Random Buen Nada que paja Bueno Sack Muerto Sack Anda a hablar con tu mamá Que tanto escribes Dedícate a jugar O gané plata Conche tu madre Haciendo el sabiondo No No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo Me maté Me maté Le pegaba Le dejaba como Uno Literalmente ¿Para dónde se fue? Me maté como En la torre Más o menos Sé como mi equipo Está perdiendo Igual esto es gravísimo Pero bueno Eventualmente Mi campeón Le gana Está solo Así que está joven Aquí puedo limpiar La fight En este momento En medio Tanto es muy low Hay una Lux Ahí con ¿Por qué está ahí? No sé Nadie lo sabe La verdad Está parada En un bush Totalmente aleatorio Hace primero el click Y puede ser Igual Es que yo En DNA Lo hacía Tipo B Y de una Apretar el coso Y funcionaba Tanque Igual Hay una vez Con guante Puede ser Igual Creo que en el fero Tenés molde de tanque ¿No? Porque antes Era como la build meta Más o menos Te buildeabas Así como Guantelete y Axo Básicamente Era guantelete Shogin Yaxo Y como que Eras como Inmortal Básicamente Si lo peleo Pelén 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 de cara 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 y bueno es igual a los cagateros una a la segunda y bala 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 tercera hagas la que más atrás que muy fin igual y que si inmortal al material que es inmortal de un arco un escudo inmortal claro tiene sentido si lo pones así que estoy tengo una caga rara porque estoy medio enfermo y acabo de salir a correr básicamente y comí un montón y estoy como estoy como muriendo de múltiples formas en este momento me agarre como una gripe creo que si estoy como medio labor rara me va a absorber todavía a la que no se movió de verdad y por la luz se quedó quieta a la a la red cuando me voy a ir me sentía mucho peor la verdad le pegué le pegué lo dije en coma todo el culo así ojalá si me muero a la red yo me voy a ir a la red está como en 50 minutos con el comando y ahora se literal es una locura tac 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 ¡Aprento el botón! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡No! ¡El botón mágico! ¡No! ¡Esa es trampa amigo! ¡Tac! ¡Esta es re duro! ¡Ah! ¡Tiene en action! Falta como penetración, ¿no? ¿Puede ser? Como re tanque todo el mundo. Voy a tipearle aquí ya, fue. Parece merrado ni ya, fue. ¿Qué va a ser mi equipo? ¡Brother! ¡Ah, ha sido horrible! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡No, chicos! ¡Me maté! ¡No! ¡No! ¡Me maté la Lux! ¡No! ¡Qué lástima! Todo el tiempo. ¡Ah, es realmente la por la mierda esta! ¡Qué pasa, man! ¡Ay! ¿Se fasciaba el costo, man? ¡Prepio! El tipo es faker más o menos, que onda, tan suprime este Mmm, como es re eso, no? Eh, 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 ¿y ese? Sería un combo entero ahí de la nada Necesito pegarla, tipo, si pego una, arranca, arranca en el segundo, vean Voy a pegar una, literalmente Tac, uh, empezó el partido, empezó el partido Y se paga atrás de las mías, al toque Ahí Nada, la pegué, me esquivó Ahí No Pero son robanas los tipos, que onda Uno pegó, man Chicos, ¿están bien? Brothers No, si, tipo, si querés Magic Pen, pero O sea, Crypto, no, tipo, si querés Magic Pen es mejor ítem, honestamente Tico, en general Ay, R1, no puede ser, man El pentakiliaba, quisiera decir, pegaba eso No puede ser que no mata a nadie, ¿vale? Me la pegó, de verdad, man Bueno Por fin Ok, estoy full of it Más que esto, no voy a escalar Si perdemos, bueno, vente Ay, ay, ay Está difícil, igual Tienen mucho, mucho tank Si me va un liandri, quizá Voltearon a mi amigo ¿Qué pasó? ¿Muere? No, mi chance, ¿no? Attack Y nos van a tirar todos medio, compañeros Tienen que te combiar, ¿no? Morí, man No, me la hice re bien Te la he flasheado de buena, me va Pero, ¿a quién? ¿Eh? A menos este tiene es un Fire Kainik Estoy asando Divertido el Kainik, ¿vale? Attack Vale, re, man Pero intentan esquivar un poquito Yo jugué bien y sé que puedo ganar la batatira a este Uy, uy, uy No, no quiero decir nada Pero estás en plata, amigo No, la evolución de la E no vale la pena Bastante O sea, sirve si tienes demasiado liandri Tipo, si ellos tienen demasiado liandri Como con TakaMill, cosas así Como que ahí sirve Con... Vas con NYC para attack speed Esta es la de full POC desde África, básicamente Pero al nivel no nos pueden endear de nada Así que tranqui Ya no veo a la Lux Te voy a poner un poco nervioso Eso mismo ¡Tack! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa que esta craft todavía ha donado el lugar, literalmente ¡Tack! Se lo comí igual ¿Eh? Ah, salió para atrás Pfff Ups Puse el map en el mapa creo No me di cuenta ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Qué está sucediendo? Tengo unos golems ahí que me tapan el ángulo del Nocturne Es una paja, la verdad Vale, re Voy a tener que hacerme una magia, creo, chicos Bueno El incidente Uy, la división, la pego, la pego La pego La pego La división porque la pego a un minion con la Con la W Sí, ganamos, ganamos ¿Cómo observaron? Acá vendo las botas, creo, ¿no? Estos ángulos de vender botas, me parece Me pareciera que estos ángulos de vender botas Como por algo más ¿Qué me puedo hacer, además? Tengo demasiadas vítems, ya, no sé Un Sonya, qué sé yo Me compré otro ¡No, me compré otra vez! ¡No! Bueno, ya fue Porque es un Banshee, la buena vez, la luz, ¿no? ¿Qué lo pienso? Ah, no flasheó No flasheó Acá Acá Uh, casi Está buena Qué pego, amigo ¿Qué es esto? A ver, este campeón es muy chistoso, igual Y puedo vender Sonya a comprar otra cosa Tipo, se ve como dos cae horas extra De vuelta Eh, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacerme? Quizás Nashor, todo Paso Invisible Yo sé, no me he dado AP Pero como que no Siento que no lo voy a usar, ¿no? Sí Banshee, quizás Algo escudo, inmortal Claro Porque están liando Veo alguien Chicos Esto lo robó de verdad, man De verdad ¿De verdad le pega el Gien, eso? Mentira, ¿no? Intentaba, este, ¿no? El Gien Te estaba acá, creo Qué vacío, parece Qué lástima Soy muy lento, sí Es no todo lo posible para Para Correr rápido Pero sí Muy lento Y quizás a este punto Sí podría ser el monestorm Si es que quiero más modspin, ¿no? Ármate seis botas ¿Se puede aún eso? Creo que no, ¿no? Tipo, las botas son únicas, creo Ahora, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la gente Tipo, se ponía a hintear Alguien Y compraba tipo Tavis, Movespeed No sé Las swiftness Cosas así Comprada tipo Toda la tienda Creo que ya no se puede, ¿no? Las botas son únicas, me parece Es gravísimo esto Ah, es un foco Tipo, revela como un área ahora, ¿no? ¿Lo cambiaron? Antes de ahora sí, creo Ahí ya subo Llega el Jhin No creo que te voy a por nada, ¿vale? Todo close Toma, sí Amigo, hay demasiados minions de ayuda Mi peor rival, los minions Hubo en el Lux aquí Es aquí, es aquí Volve, voy No Lo atravesó, Dolby What the fuck Hermano Casi la re corro Literal Ok, ese fue el pick-up ganador, creo Pero Pero ese yo Mano, eso en el Chinzau What the fuck Dice como un caca en la W, ¿no? Puede ser Tengo una pregunta seria ¿El meme ese del Corky Funga fue el tanque? ¿De dónde spawnio? Tipo, de la nada Me empezaron a salir TikToks de Oh, Jungle Corky Y ese tipo de gringo ¿De dónde spawnio eso? ¿Jugaba alguien en un streamer o algo así? ¿Qué sé yo? Fue muy de la nada Como que Fuién flipando O fue tipo así como un meme random Nomás que spawnio así de la nada Uy ¿Sabes que las RWBs las estoy fallando un montón? Me falta práctica, me parece ¿Cómo? ¿Cómo porque a este igual? Ay, ay, ay Igual no No tenemos super minions No, no, no Creo que es meme random Sí, tipo No sé Como que Siento que spawnio muy de la nada eso, ¿no? Como extraño Ah, es casi de peor a Lux Está Está complicado Está complicado Está complicado Uh, esa fue linda Esa fue linda Sí, fue muy linda esa Ah, bueno Tengo menos Ay, por favor Sáquenme aquí Sáquenme aquí Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ok, vamos a revelar el elo de esta cuenta Unboxing Sí Sí, me dieron en cajitas Platino ¿Eh? ¿Cómo que Platino? Este cuenta era plata Espera ¿Puede ser que Platino es como el elo de Fault ahora? ¿O no? ¡Epa! Cuatro nadadores Muy bien Ah, bueno Pero ese casi 100 cae daño Tengo muy bien Gracias por ver el video.